...esas de las curiosidades mentales que se abran al sentimiento de justicia cuando lleguen, el irrespinaje de siglos mentales o de los espíritus cubren de sangre de hígenes natales los confines de nuestra sociedad. ¿Dónde caballan los géneros del saber? Quizás son una de ellas que se lo pronuncie a ambos. Suelo, patio, sociedad. ...hacia la indivisible mano de la felicidad. En concorrido mismo, inicia el regreso, en ley de gravedad invertida, donde esos pensamientos van vacíos. Evoco las noches ingenuas de mi pueblo, donde vuelvo esa luna transparente que empezó a ser ensambla con el destello encranchado de sus cerros. Las estrellas, los vientos, el agua, el árbol, todos uno, cuando la luz del sol bajo la hierba, protagonizan la vida. Es allí el comienzo de desconocerme. En el lenguaje definitivo de la tierra, mi primer artigo, mi primer texto. En ese enigma, el mundo que está allí, junto a las presencias compatibles que me asumen, tan relativamente, perfecta, desnudamiento, y luego el ausentarme, y preguntar cómo avistarlo por hacer mi ser. Gracias. 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 Gracias.